Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas Una flor, un beso, la ternura del amor La Navidad es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella, que diciembre es amor Este año vine temprano No es diciembre ni verano Tú quisiste guayar, pues guayamos Me tiraste, ahora agárrate con las dos Hay tiempo pa' aprender, igual que hay tiempo pa' enseñar El tiempo nunca me ha cambiado, quizá contigo no fue igual Aquí va el freno, cabrón nunca has dicho que Dios es bueno Y en mi año es un mamey, ven y ronca dentro del terreno Esto es PR, la bendición, ilusión La isla que sigue encendida, fue el del huracán, cabrón La isla en la que te burlaste y mordiste el anzuelo La misma isla que va a ver cómo te desmantelo Base y fundamento que estás guerreando contra el cemento Jesús ya me llamó pa' que yo fuera el instrumento Me dijo que te entierre diez pies debajo el pabinento Que paz de casa no es lo trochota con documento Aquí va el cuento, esto es de mí para ustedes Y lo juro por mis hijos, mi casa y mis tres Mercedes Real hasta la muerte, eso es detrás de las redes La GCP San PR y puede ser que allí te quedes Tú lo tienes que pensar pa' mencionar a las FARC De la Muñoz Marín a cabo y la avenida central No te conviene que yo te recuerde lo de Jiménez Ahí es que se separan los gallos de todos estos nenes Hiciste tiempo, te pegaste, la cagaste, barbuleaste Te cogieron el celu y a Pucci se lo achacaste Le dijiste que ibas a cubrirle con el caso entero Y ahora no le contestas porque estás en el putero Y todos tus 4-7 son todos de juguete Mientras más nombres menciona, más veces te compromete Jodió rata, recuerda que el mono baila por plata Y quien Carolina sigue comandando el pirata Príncipe, real hasta la muerte Tú sabes que esto es serio, ya mismo voy pa' los chistes Dijiste que PR está apagado y te reíste Te burlaste de Santo Domingo, díceselo a Sony Que a Noel no mama el bicho, a los boricuas y a los domis Las extensiones llenas se las pone de pollina Y tiene que ponerse máscara, pondirse en la piscina Porqui, porqui, se peina pa'lante, parece un yorki Se peina pa' atrás y la frente en la capota un volki Dices que eres Frankie Ruiz, mencionas a Clemente Mencionas a Torres, pero no le mandan a esa gente Los mimos que te ayudaron cuando estabas empezando Y cuál es tu castillo, es claro el de Disney en Orlando Dame la C, dame la H, dame la O, dame la T, dame la A ¿Qué dices? Tu tema son un engaño, no te quieren en Cataño La DEA lo certificó el empleado del año Dice que Pablo Escobar, dice que eres el chapo Cabrón entra pa' Netflix y busca el cartel de los sapos Interesante, esto no es de ahora, todo esto viene de antes El rey del maleanteo Y eso que no soy maleante, soy real y leal ¿Qué estás hablando de acuario? Los problemas del chavo no salen del vecindario Chilindrina, estás embarrado, tienes la calle encima Y no puedes hablar de patas sin haber sabio de Lima Le ronca a los difuntos y los menciona todos juntos Mi gente, este hombre en su vida pisa un punto Lo que hace es hablar de bichos, de leche y de sus fetiches Mencionaste a Charlie, ese no está muerto, está suiche Es de la UMF, Dumacawa, Manatee Ya sabemos que tus soldados son el FBI No vendo droga, lo mismo en la música, no me preocupo Saludo a Philadelphia, en especial el combo de Cucuma Respecte Cachi, México con mis mariachi Pero tus banachis, bateo no sé si tú me cachis Ronca de Versace, discrimina hasta con la Taína Después pide perdón, pero detrás de la cortina el pobre Yo pedíle perdón a Taína, pues le falta respeto en la canción Dije lo de Sida y ya se consumía lo que quiero hacer Jamás yo estoy humillando a los homosexuales tampoco Hay homosexuales que son hasta míos, Ario Yo le estoy respetando a nadie Yo le estoy respetando a nadie Yo le estoy respetando a nadie La cara de sanga no tiene a un bebé Yogante, tú me dices qué hago Le estrellamos el avión, se lo parqueo, se lo apago Hacemos no te duermas de la noche a la mañana Y esto está planchao a no elegir el poder de la semana Las tetas exóticas como la ropa que usa Coara dice que es un capitán haciendo rusa Se quita la camisa y tienen que guardar los nenes Al filo los pezones parecen dos balas FN Están viviendo alquilados y los carros son todos del body Pregunta por mí en la calle pa' que aprendas de mi story Muchos me dicen el blanco vaqueo todo lo que escribo Canito me mama el bicho y lo digo el estando vivo Un saludo a los de Valle, a los que son de verdad A los que no confunden ser real con la realidad Hay que ser realistas, no estamos en los billboards ni en la revista Esto es PR, hay que saber campear en esta pista Y pa' que el mundo esté claro Que este cabrón lo que hace es roncarle A soldados caídos, hermanitos muertos que no se pueden defender Pero los vivos no los menciona, ¿verdad cabrón? Que paz descanse Chepi, que paz descanse Correa Seas la idea, echaste más leña a la chimenea Mencionaste hago yo, no hay arreglo, esto es personal Igual que esta puedo hacerte cuatro mensual, me dicen el arsenal El lápiz que no descansa, venganza Me juzga solo Dios con su balanza Es que todavía no ha nacido nadie que me alcanza El que quiera tirarse conmigo en confianza Esto es pa' todos los ocultos, están guerreando con el pulpo A no el di cuáles son los tuyos, sácalos del bulto Echo repuerco pa' mi el único que sirve es Fravian El resto fueron boricuas hasta el día del huracán Doble D no tiene novia, padece de homofobia Cabrón puede salir del closet y a la cosa es jovia Se hace el macho camacho, pero cuando esta borracho Le mandé mojis de besito al manco de Anacacho Mencionaste a Checo, no te mientas Cenicieta Después que viste a los de Manatilla Herramientas llamaste a Tornillo Te ha hecho mala mía, perdón Y te dijeron, bebecito, aguanta presión La Taína te perdonó, pero esa es ella, yo no Te cagaste en mi mai, te jodiste, se formó y no se olvida Que te burlaste los pacientes SIDA Sabiendo que hay niños que están luchando por sus vidas Te tumbé los auspicios, te tumbé los conciertos Estás abierto a no él como cantante, estás muerto Sin break, desde Mayagüez hasta Torrey Se reportó a la isla entera, noviembre 16, mi concierto ¡linkedlo! Me pirateó la referencia, la vuelta al día te sacamos esta jodienda Anuel, por qué no dijiste que Correa era un huelebicho cuanto estaba vivo ¿Por qué no dijiste, te vamo a matar como a Checo cuando checo estaba en la calle? Huelebicho, lo que hacen, es mencionar soldados caídos Y dicen, no, que si vamos a guayar, compramos 30 palos Guayamos con 30 bichotes, menciona los bichotes que tú estás diciendo Habla con nombre, huele bicho, que andas por Miami Con policías armados, todo cagao Odio chota, barbulero Cagao, buen perro, no eres grato, cabrón Que se sepan al mundo entero Que el chota, el chivato, el sapo, aquí no convive No, 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 no